El corazón es uno de los órganos que más preocupación nos causa cuando empieza a fallar. Sin embargo, el espino alba es una planta especializada en la salud del corazón, sobre todo para casos de hipertensión, taquicardias y arritmias cardíacas. Veamos cómo poder utilizarlo. El corazón es una planta especializada en la salud del corazón, del espino alba, una de las plantas medicinales más recetadas en Europa para tratar y prevenir problemas del corazón. Esta información la traemos a ti gracias a nuestro patrocinador Botícate. El espino alba ha sido mencionado en distintas épocas, incluso se cree que la corona de espinas que Cristo llevó en la crucifixión eran de estas ramas. Actualmente se utiliza en todo el mundo gracias a un médico irlandés quien utilizó el espino alba para atender cardiopatías con bastante éxito. El uso de esta planta ha sido aprobado como coadyuvante en el tratamiento de alteraciones de la función cardíaca por la Cooperativa Científica Europea de Pitoterapia y por la Agencia Europea del Medicamento para su uso tradicional. El espino alba es llamada la planta del corazón porque ayuda de modo directo a mejorar sus funciones. actúa como vasodilatador, quiere decir que aumenta el suministro de energía al corazón y su capacidad de bombeo. Entonces puede ser utilizado para regular la presión arterial. Sí, para regular la presión arterial. Porque puede bajarla en quienes presentan hipertensión y logra subirla en los que padecen presión baja. Esta acción normalizadora de la presión es rápida y evidente consiguiendo efectos duraderos. El espino blanco, como también se le conoce, se utiliza para complementar tratamientos de insuficiencia cardíaca porque al parecer bloquea las enzimas que debilitan el corazón, fortaleciendo así su capacidad de bombeo. Además, sus propiedades antioxidantes ayudan a proteger del daño causado por una acumulación de grasa en las arterias. Regularmente se utilizan las hojas o también se consigue la planta pulverizada. Las hojas de esta planta dilatan las arterias al interferir con una enzima que contrae los vasos sanguíneos, mejorando de esta manera el flujo de sangre y ayudando a calmar el dolor provocado por la angina de pecho. De las vallas del espino álvar se obtiene un aceite que ayuda a normalizar el ritmo cardíaco cuando éste de pronto se acelera o su latido se vuelve lento. De igual manera, es de utilidad para personas que padecen de nerviosismo, aquellas que sienten opresión en el pecho, angustia o que no pueden dormir. Por otro lado, se sugiere evitar su consumo en periodos de lactancia y en el embarazo. Ahora bien, parece seguro usar esta planta junto con fármacos recetados para cardiopatías. De cualquier forma, es mejor que acudas con un especialista de la salud. Las hojas del espino álvar bebidas en forma de té o el aceite que se extrae de sus vallas, que se puede conseguir en cápsulas, constituyen uno de los nutrientes terapéuticos más efectivos para el tratamiento de la taquicardia, la hipertensión y otros trastornos cardio-circulatorios de origen nervioso. Si usted, un conocido o un ser querido, padece alguna cardiopatía, es conveniente que consideren las propiedades terapéuticas que tiene el espino álvar, una de las plantas más recetadas en Europa para el corazón. Te dejamos en el blog una infografía de nuestro herbáreo medicinal espino álvar. Si conoces a alguien que padece de afecciones del corazón, hazle un favor y compártelo esta información. Estoy seguro que te lo va a agradecer. Me despido, mi nombre es Víctor Hugo. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.